Hola bienvenidos a mi canal, muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy les quiero compartir el paso a paso de este diseño. Voy a comenzar mostrándoles que apliqué este removedor de cutícula de la marca Orly y después voy a empujar la cutícula. Esto lo realicé porque si trabajo con ella con cutícula seca, muchas veces ella sangra ya que sufre de lo mismo que yo de cutículas resecas, así es que siempre trato de tener mucho cuidado con ella. Para limpiar el área de cutícula solamente voy a estar ocupando este bit de cerámica, no ocupo ningún otro ya que como les mencionaba ella es muy delicada con su piel. Después solamente voy a quitar el brillo de toda la uña natural, también si ustedes están notando estoy limando un poquito su uña natural en forma cuadrada ya que a ella también le gusta. Bueno lo mejor del vídeo es que corte los tips por el lado de abajo, esto lo hice para que tuviera una punta estileto perfecta pero si les quiero mencionar que al momento de escoger los tips agarre un tamaño más grande del que debía ser ya que al momento de recortar la parte de abajo el tip queda a la medida que tiene que ser. Así es que si ustedes agarran el tip del tamaño que es, al momento de realizar este paso el tip les va a quedar muy muy chiquito entonces no quieren aplicar un tip que no sea la medida. Y bueno ustedes más adelante van a ver el resultado. Después de haber aplicado los tips lo que hice es que apliqué mi deshidratador y mi primer y después de eso estoy trabajando con el cover de la marca Bellas Collection. Este cover es un color rosita con unos destellos. No apliqué la capa transparente para proteger la uña natural ya que este cover no es tan pigmentado y también porque a ella no le gustan las uñas muy gruesas. Así es que trato de trabajar con el acrílico muy delgado claro siempre reforzando lo que es el área de tensión. Otra cosa que también les quiero mencionar es que cuando trabajo con covers me gusta trabajar con los tips en color natural ya que siento que esto le da un color muy bonito como base. También lo que me gusta hacer es de que al momento de trabajar un baby boomer esta es una muy buena opción porque les queda el resultado muy bonito al igual como si ustedes utilizaran los tips blancos. Si ustedes notan también al momento de aplicar el acrílico siempre inclino el dedo hacia abajo y esto hace que el acrílico se vaya acomodando por sí solo y solamente voy a moldear con lo que es mi pincel. Cuidadosamente voy aplicando el acrílico en el área de cutícula inclinando el dedo hacia abajo para que no vaya a tocar el acrílico la piel y bueno esto también causa a que se levanten las uñas pero siguiendo todos estos pasos ustedes no van a tener ningún problema de levantamiento. bueno ya después de haber aplicado este cover en todas las uñas voy a estar encapsulando todas las uñas para proteger ese destello del cover ya una vez de haber realizado esto y de cerciorarme de que todo el acrílico esté seco voy a estar limando. Aquí les muestro cómo empiezo a limar bien la uña para darle la forma aunque en realidad no hay tanto que limar para darle la forma estileto ya que como les mencionaba al momento de hacer la aplicación con los tips como lo hice al principio del vídeo ayuda mucho a que todo el largo de todas las uñas sea igual ya que ustedes van a estar midiendo al momento de cortar lo que es la parte de abajo ya una vez de haber realizado esto voy a estar ocupando lo que es mi drill y una banda de grano medio para rebajar el acrílico y si ustedes notan al momento de pasar el drill después con mi dedo voy a estar tocando para hacerse orarme de que toda la uña esté parejita ya que a veces a simple vista se mira pareja pero al momento de tocar hay veces que dejamos unos huequitos o nos falta limar un poquito más entonces la verdad a mí me gusta realizar esto y ahí como ven voy cuidadosamente sellando lo que es el acrílico después de eso solamente voy a pasar el buffer para quitar el exceso de rayaduras que haya dejado al momento de limar y también para quitarle el filo a las uñas ya que a veces quedan un poquito filosas entonces todo esto ayuda ya una vez de haber realizado esto solamente voy a quitar el exceso de polvo y voy a limpiar las uñas con una gasita y alcohol ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a trabajar el efecto azúcar pero en este caso voy a estar aplicando glitter con colita de sirena ahí como pueden ver estoy aplicando una capa de gel y les quiero mencionar algo yo lo traté de adherir la primera vez con gel en terminado mate porque estas uñas van a ser todas en terminado mate pero como que ese gel no me gustó tanto para hacer el efecto azúcar porque no se adherió muy bien lo que fue el glitter así es que lo tuve que remover y aplique el gel de terminado de bellas collection después como ustedes pueden ver en pantalla estoy aplicando lo que es el glitter con cola de sirena solamente con la yema de mi dedo aplasto un poquito para cerciorarme que haya cubierto toda la uña después voy a curar en lámpara y al momento de retirar la uña de la lámpara voy a quitar el exceso de lo que es este glitter con cola de sirena como les mencionaba todas las uñas ya tienen un gel en terminado mate así es que ahorita lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta decoración que es una perla y unos Swarovskis y los voy a estar aplicando con la resina de bellas collection y si ustedes pueden notar estoy aplicando también el activador de resina ya que es decoración un poquito grande y si no la aplicara toda esta decoración se va moviendo esa es la razón por la que aplico el activador de resina al momento de aplicarlo para que la decoración ya quede firme después solamente voy a aplicar unos Swarovskis planos en color rosita opal y también en tono AB también no les mencioné pero coloque unos Swarovskis lo que fue en el dedo meñique en el dedo medio y en el dedo pulgar lo único que tenía más vista es el dedo índice y también el dedo anular ya después de haber realizado todos los estos pasos solamente para finalizar este set aplique aceite de cutícula y de un ligero masaje y bueno espero que a ustedes les haya gustado este set tanto como me gustó a mí a mí la verdad me encantaron los colores ya que son colores muy tiernos y que se pueden utilizar en cualquier temporada o cualquier ocasión y también es un set muy muy vendible bueno muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado bienvenidas a todas esas nuevas y nuevos suscriptores que se han estado suscribiendo a mi canal voy a estar subiendo videos una vez por semana de repente les voy a subir de dos videos pero por seguro esperen un video por semana mil gracias por estar aquí les mando un fuerte abrazo y ya saben si no están suscritos los invito a que se suscriban a mi canal para estar al día con videos y también no se olviden de prender la campanita para que les de las notificaciones cada que haya un video nuevo mil gracias les mando un fuerte abrazo y los miro hasta la próxima gracias